Ya vienen las elecciones Por eso pido que voten por el partido, por la mitad Y que viva, viva, que viva ya, mi partido, por la mitad Pero que viva y viva, que viva ya, el partido, por la mitad Yo quiero que el Pollo Fuente sea presidente de la nación Y espero que Abad y Richa lo nombren pronto gobernador Yo quiero que Pirulete postule un cargo de senador Y que manden a Osvaldo Díaz para Bolivia de embajadora Y que viva y viva, que viva ya, el partido, por la mitad Pero que viva y viva, que viva ya, mi partido, por la mitad ¡Ese es! Patricio Renan deseo que sea ministro de educación Y a Lucho Dimas lo quiero como asesor de televisión Que a Pedro Mezón en nombre para intendente de Chiloé Y a Juan Carlos lo designen con sul chileno en Jerusalén Y que viva y viva, que viva ya, mi partido, por la mitad Pero que viva y viva, que viva ya, mi partido, por la mitad Que voten por Gloria Aguirre, por Preciasoto y Jasna Carrión Castiero de secretaria del ministerio que ocupo yo Y a los que yo no he nombrado ni le ha tocado repartición Y si no le gustó la lista, que ponme en pronto la oposición Y que viva y viva, que viva ya, el partido, por la mitad Pero que viva y viva, que viva ya, mi partido, por la mitad ¡Se acaba, chiquita, se acaba! ¡Cierra la votación! ¡No va más! ¡Ey! ¡Ey! ¡Que viva el contrapacho!